Bienvenidos a Fuego Loco, soy Santi. Hoy una receta súper especial, medias lunas de manteca. Son una locura, deliciosa es poco. ¿Quieres ver cómo se hacen? Vamos allá. Muy bien, para hacer las medias lunas vas a necesitar estos ingredientes. Pausa aquí o directamente si quieres los tienes escritos en la descripción del vídeo. Para empezar, medio kilo de harina 4-0. Añade 250 de agua y las dos cucharadas de leche en polvo. Pon el azúcar, levadura, la ralladura de limón, una cucharada de miel, la esencia de vainilla y un huevo. Una vez los ingredientes casi integrados, pon la sal y por último, la manteca. Amasa durante 2-3 minutos y listo. Con ayuda de un poco de harina y la rasqueta, saca la masa del bowl. Y en una bolsa, llévala a la heladera durante una hora. Mientras tanto, vamos a preparar el empaste. Que son 200 gramos de manteca y 40 gramos de harina. Lo vamos a hacer en una bolsa de plástico o en un film. Con el palote nos ayudamos hasta que se integre bien la harina y la manteca y nada más. Tiramos la masa. Forma un rectángulo y en el centro coloca el empaste que hicimos antes. Con la misma masa lo tapamos de un lado. Elimina todo el exceso de harina. Y lo tapamos del otro lado. Y lo vamos a estirar. Ahora vamos a hacer una vuelta simple. Lo doblamos de un lado y doblamos del otro. Y ahora, otra vez tapado con el film. Con una bolsa, una hora en la heladera. Ya lo tenemos. Con el plieguecito hacia nosotros, estiramos. Retira el exceso de harina y vuelve a hacer una vuelta simple. Que es esto. Otra vez, guardamos en una bolsita y a la heladera una hora. Otra vez más. Lo sacamos y con ayuda de harina y el palote, estiramos en forma de rectángulo. Ya va teniendo más formita. Saca la harina y otra vuelta simple. Siempre ve quitándole el exceso de harina. A la bolsa de nuevo y una hora más a la heladera. Estira la masa con el palote y con ayuda de harina hasta obtener un rectángulo. Corta los bordes. Y una vez que tengas todos los bordes cortados, vamos a hacer dos rectángulos. Ahora ya, solo te queda cortar en triángulo la masa. Vamos a darle forma de medialuna a estos triángulos. Con mucho cuidadito, vamos estirando. Hacemos un doble. Así. Estirando de la punta y ya tenemos una medialuna. Vamos a hacerlo de nuevo. Hacemos el doble. Y vamos tirando de la parte finita. Para conseguir que tenga bastante vuelta. Vamos a verlo desde arriba. Estiramos con cuidadito. Hacemos el doble y vamos enrollando. Enrollamos, estiramos, enrollamos, estiramos, enrollamos. Listo. Esto es práctica. No te desesperes si las primeras no quedan muy vistosas. Una vez que las tenemos todas a la placa, ¿cómo se hace? Así. Agarra. Tira de los laditos. La colocamos encima. Pulgar. Pulgar. Y la última al revés, para que no se nos queme las puntas. Hacemos esto con todas. Y una vez que tengamos todas hechas, tapamos con un plástico. Y luego, dejamos que doblen su volumen. Mientras que doblan el volumen, que serán 2 o 3 horas, vamos a preparar la doradura. Que es yema, leche, sal y azúcar. Una vez doblaron el volumen, pintamos con la doradura. La placa no te dije, la placa no tiene que estar enmantecada ni nada. Y ahora, la llevas al horno a 200 grados durante 20 minutos. Y por último, cuando salgan del horno, lo pintas con brillo. El brillo son 60 gramos de agua, 100 de azúcar y una cucharadita de miel. Lo cocinas hasta que se haya disuelto bien el azúcar y listo. Y bueno, ya tenemos la media en una lista. Espero que te animes, la hagas y me cuentes qué tal. Si te gustó el video, comparte para que llegue a muchos más sitios a este video y podamos hacer muchos más. Y nada de eso. Un beso y hasta la próxima. Un beso y hasta la próxima.